¿Cómo se llaman? Chavo, gracias. Es mi chavo, gracias. Es el micrófono, el chiste es que se escuchen sus voces. Ahí va, sus gritos. Primero las damas. Los caballeros del sol y acto. Fuertes señoritas, ¿eh? Siempre la verdad. Se te da con la mano. Y si tú quieres ser un primero. ¿Cómo se dice, hombres? Tu poder llenas hasta el plan. Si tus sueños se van, el cosmos se llaman. Dan empate. A ver, señoritas. Fuertes un pantatil, lujes y libertad. Son los poderes que el buen corazón ya les va a dañar. Hombre. Se te da, jóvenes que verán. Se te da, siempre lucharán. Sufrir. Se te da, unidos por tu fuerza. Un aplauso para todos, un aplauso. Eso tiene el primer intento.